Quiero recordar que estamos en el mundo que nos gusta A ver, ¿dónde nos encontramos Yaremi? En la conventa, ahora Ah, sí, Playfest Supermami, Baja California Díganos la Díganos la Díganos la Ni coca Ni coca Es la O Coca-Cola de México No, no, no La tienda de Carla Es video para la escuela, eh Penta de dibujo El Capitanazo ¿Y este güey? ¿En mueble hay algo? Sí, güey, siempre Un adicto a Miku Un adicto a Miku Un adicto a Miku Hola